Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25 dice Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios, digan lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Pues mirad hermanos vuestra vocación Que no sois muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos, ni muchos nobles Ese es el pueblo de Dios No hay muchos que son sabios No hay muchos que son poderosos Y no hay muchos que son nobles Sino que lo necio del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie, digan nadie Se jacte en la presencia de Dios Yo voy a hablarles a ustedes en esta noche De la ventaja de tu desventaja Existe un principio bíblico de extrema importancia Y es que muchas veces nuestras desventajas Terminan siendo nuestra ventaja ¿Alguien está entendiendo? Este video que tú acabas de ver Todas esas personas son famosas a nivel mundial Pero no son famosos por lo que han hecho Son famosos porque lo han hecho a pesar de tener desventajas Y la gente una vez lo llamó handicap Pero ellos dijeron yo puedo hacer más que cualquier persona ¿Alguien está entendiendo esto? Muchas veces nuestras desventajas Terminan siendo nuestra ventaja Hay una gran probabilidad De que si ellos no tuvieran Esas desventajas en su vida A lo mejor estuvieran en su habitación Jugando juegos de videos A lo mejor no fueran a la escuela A lo mejor nunca hubiesen ido A un gimnasio Pero por cuanto se sintieron débiles Se hicieron fuertes Y triunfaron a pesar de su debilidad Yo no sé a quien yo vine a hablarle hoy Mira que está a tu lado Es a ti que te están hablando Díselo es a ti que te están hablando El problema que tenemos es Que tú no lo ves así El hombre no lo ve así El diablo no lo ve así Y la gente a tu alrededor Tampoco lo ve así Si cuando el Señor vino Y habló con Moisés Él dijo yo soy gago No puedo hacerlo Cuando el Señor vino Y habló con Jeremías Dijo yo soy niño Y no puedo hacerlo Cuando el Señor habló con Gedeón Él dijo yo soy pobre Y no puedo hacerlo Y el Señor le dijo Es porque eres pobre Es porque eres niño Es porque eres gago Que yo te voy a usar Porque lo que no es Lo escogí para avergonzar Lo que es Los más grandes millonarios De la historia Brotan de la gente Más paupérrima Los inventos Más impresionantes De la historia Brotan de gente Que no tienen letra ¿Por qué? Porque cuando tú dices Yo puedo Tú puedes La victoria Está en la fe No en los recursos ¿Cuántos de ustedes No han visto gente Que nacen con millones de dólares Y los desparraman? Pero cuando ustedes No han visto gente Que nace pobre Y se vuelve millonario ¿Alguien está entendiendo? Porque tu desventaja Se puede convertir En tu ventaja ¿Alguien me está escuchando? Sin embargo El diablo no lo ve así La Biblia dice Que cuando Goliat Vio a David Lo tomó en poco Porque lo vio pequeño En otras palabras El diablo ve tu desventaja Y cree Que él puede acabar contigo Y él no entiende Que detrás de tu debilidad Está la fortaleza de Dios Y la gente a tu alrededor Jamás mirará Tu desventaja Como un beneficio Lo cierto es Que la Biblia dice Que cuando Nehemiah Se estaba haciendo el muro Dice que decía la gente Que hacen estos débiles judíos Y la gente te va a criticar Por lo mismo que Dios va a usar Para levantarte y triunfar Para la gloria de Dios Ah pero ustedes no están aquí hoy Porque a diferencia del diablo Y a diferencia de ti mismo Y a diferencia de la gente alrededor tuyo Que lo único que hace es criticar Tus desventajas Dios ve tus desventajas Como la ventaja mayor que tú tienes Alguien está entendiendo Alguien entiende eso Y la gente te va a apuntar Para la gente tú nunca vas a ser Lo suficientemente inteligente Nunca vas a ser lo suficientemente Perspicaz o hábil Señores yo estoy en el ministerio Desde los 15 años de edad Y no hay una sola crítica Que no me hayan lanzado Toda la vida Pero mientras ellos me critican Dios me sigue llevando A los continentes Me sigue llevando A las plataformas Y mientras ellos critican Yo sigo sirviéndole a Dios Sirviendo su gloria Para uno soy muy negro Para otro soy muy blanco Para uno soy muy gordito Para otro soy muy flaco Para uno tengo mucho dinero Para otro no tengo lo suficiente Lo cierto es que la gente Se va a inventar babosada y media Porque cualquier desventaja Que ellos te vean Ellos te la van a criticar Pero en esa desventaja Es donde Dios se glorifica Es lo que Dios usa Para levantarte ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien comprende eso? Dios ve tus desventajas Como ventajas Y si tu alineas Y óyeme bien lo que te voy a decir Óyeme bien Si tu alineas Tu concepto de vida A la mentalidad de Dios Tu vas a triunfar En los lugares Donde tu pensaste Que jamás podías triunfar Y no solamente tendrás éxito Aquí es donde viene lo heavy Sino que tu éxito Traerá una mayor gloria Porque lo hiciste Contra el viento Contra la marea Contra la corriente Alguien diga amén ¿Por qué tus desventajas Para Dios son ventajas? ¿Por qué? Porque produce varias cosas Lo que tú tienes como debilidad Lo que tú tienes como desventaja Lo que tú tienes como handicap Entre comillas Produce en ti Producen los seres humanos Producen la gente ciertas cosas La primera es dependencia Digan dependencia En primera de Samuel Capítulo 17 Y versículo 33 David está dispuesto A batallar Contra el gigante Goliat Y mira lo que le dice Un experto de su tiempo en guerra Que era Saúl En el versículo 33 dice Dijo Saúl a David No podrás tú ir Contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él un hombre de guerra Desde su juventud En otras palabras Él vio la desventaja De David Eso es lo mismo Que te dicen los expertos Cuando te dicen Usted no es lo suficientemente Inteligente Usted no tiene suficiente capital Usted no es demasiado elocuente Para ser un pastor Pastor Rudy ¡Tonterías! David le dijo a Saúl ¿Quién te dijo a ti Que yo estoy confiando En mi habilidad? Conmigo está Jehová Él me salvó del oso Él me salvó del león Y me va a salvar De este gigante Yo no sé a quién fue Que yo vine a hablarle Hoy Si Michael Jordan Fue rechazado Porque no era ni muy alto Ni sabía tirar muy bien Y ese fue Allí fue donde Él decidió tirar Mil canastas al día Y a través de toda su carrera Él tiró mil canastas diarias Dondequiera que estuviera Él tiraba mil canastas diarias No sé si me están entendiendo Porque de su debilidad Fue donde brotó Su mayor fortaleza El que depende de sí mismo Porque tiene demasiado habilidad Es una persona Que no puede pegarse a Dios Eres demasiado inteligente No busca la sabiduría de Dios Eres demasiado fuerte No busca la fortaleza de Dios Eres demasiado espíritu flautico No necesito orar No sé si me están entendiendo Pero cuando usted se ve débil Y usted ve su desventaja Y alguien le dice Usted no tiene Y alguien le dice Usted no tiene Lo que tiene que tener Entonces cuando tú Te amarras a la fe en Dios Y siempre Dios Y tú harán la mayoría A David le dijeron Tú tienes una desventaja Tú no sabes de esto chico Ese es un hombre de guerra Ese tipo sabe Tai Chi Chuan Kung Fu Ken Po Sabe Juro Sabe Boxeo Sabe UFC Sabe To Y tú no sabes nada Dice pero ¿Y quién te dijo a ti Que por lo que yo sepa? Es por quien va conmigo Yo voy en nombre de Jehová De los ejércitos Pero no, no, no No me están oyendo No me están oyendo Sí, mucha gente se confunde De lo que es un ministerio Y mucha gente mira a uno Y dice Pero yo predico mejor que ese tipo Yo canto Aplaudo Luzco mejor Yo bailo Yo hago de todo Yo voy a levantar un ministerio Mejor que ese tipo Es el problema tuyo Tú estás confiando En tu habilidad Y en tu talento Y yo no Yo estoy confiando Que va Yo lo único que sabía Era tres chistes Y cuatro versos Tres chistes Y cuatro versos Por eso si Dios No me ayudaba Yo no iba a paparte Y cuando tú te das cuenta De eso Aleluya Tú le metes mano A la fe Y se acabó No esta iglesia No se formó Por yo tratar De sonsacar Cuatro cristianos De otra iglesia Esos son los ministerios Que dependen De sus habilidades Y de sus engaños Este ministerio Se formó Por yo agarrar El manto del Señor Hasta que su poder Viniera a mi vida Alguien debió decir amén Alguien debió decir amén Y si está bien Que tú vengas A esta iglesia Y digas Pero yo no sé Que a lo que la gente Le ve a este loco That's right Me neither Yo no sé tampoco Yo a veces Cuando me voy de aquí Enciendo fe y bu Y estoy mirando Y me digo Pero que tipo Que grita este Y después me acuerdo Que soy yo Como que yo voy manejando Y voy como Y de repente Como que me va molestando Ay Ay si soy yo Y todo el mundo Quiere conseguir Una fórmula de éxito ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Entonces cada vez Que tú crees Que tiene una fórmula No es Porque entonces Tú ves a Cashel Una Yuhu Con su pavita aquí Que se mueve Como un gallito Yuhu 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 Y ese chinito Se mueve así Como que le dieron cuerda ¿Tú entiendes? Como que le hicieron Y tú dices Esa es la fórmula La fórmula es ser chévere Como Cash Y de repente salgo yo Y se daño la fórmula Porque no hay fórmula Es dependencia de Dios Dios puede hacer En cinco segundos Lo que a ti Te tarda Cincuenta años Yo no sé A quien fue Que yo vine A hablarle Pero si es a ti Dale gloria A Dios La segunda cosa Que producen Tus desventajas Es fortaleza Es fortaleza Digan fortaleza Y cuando usted No tiene La verdadera fuerza Le sale del ombligo Ah no, no, no Mollero, no Mollero Primera de Samuel Capítulo 2 Versículo 4 Dice Los débiles Se ciñeron De poder Cuando usted Se da cuenta Que usted es débil Usted saca fuerza De donde no tiene ¿Alguien está entendiendo? Tú nunca te vas a imaginar Cuán fuerte tú eres Hasta que ser fuerte Es la única opción Que tú tienes No sé si me están entendiendo Yo no sé si alguna vez Ustedes vieron un video Donde gente Que estaba en un apuro Muy fuerte Hacía proezas Que no entendían Cómo Es un video real Existe en nuestro cuerpo Algo que se llama La adrenalina No la gasolina La adrenalina Y en ese video Se presenta una mamá Que se vuelca el carro Y se enciende en fuego Y está su niño Dentro del carro Amarrado Y ella no puede alcanzarlo Y de repente Saca una fuerza Increíble Voltea el carro Rompe la ventana Y arranca al niño Y lo salva Tú nunca te vas a dar cuenta Cuán fuerte eres Hasta que ser fuerte Es tu única opción ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso ser débil Es algo conveniente Porque tú encuentras La verdadera fuerza ¿Alguien está entendiendo esto? Ustedes saben que la fuerza De Sansón No era que el tipo Iba al gimnasio Ustedes lo saben ¿Verdad? Por eso era que los filisteos Decían ¿Y dónde está la fuerza De este tipo? Si el tipo hubiera sido Como Arnold Si el tipo hubiera sido así Un gladiador gigante Con cuatro cuellos No Nadie hubiera preguntado ¿Cuál es el secreto De su fuerza? Pero Sansón Era un tipo debilucho Pero cuando caía El poder de Dios Sobre su vida Una fuerza sobrenatural Venía ¿Hay alguno que está Entendiendo esto? Escucha En Hebreos 11.34 Habla de los hombres De la historia Y dice Que sacaron fuerza De su debilidad ¿Pastor? ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando se vieron débil Dijeron No me queda otra Que sacar fuerza Mira otras traducciones Hay una traducción Que dice Se revistieron de poder Aún siendo débiles Recibieron fuerza Cuando más débiles estaban Sacaron fuerza De su flaqueza Y llegaron a ser poderosos ¿Por qué? Porque cuando usted Se ve débil Usted va a sacar De donde no tiene Y va a avanzar Como usted pueda ¿Y sabes algo? Vas a triunfar Aleluya Si el problema Que tenemos los cristianos Hoy en día Se llama envidia Porque ven a un pastor Cash Luna Que ha sido un hombre Que ha prosperado Y ha sido bendecido Y en vez de aplaudir La bendición de Dios Lo critican Ah me van a mirar mal ahora Ese fue un joven Que se crió Vendiendo limones En Guatemala Ese fue un joven Que se crió Sin papá Pasando hambre Y sin robarle a nadie Ni asesinar a nadie Ni hacerle daño a nadie Sino haciéndole el bien Transformando familia Ayudando gente A prosperar Dios lo bendice Lo levanta Y lo prospera Porque sacó fuerza De su propia debilidad Él se esforzó Mucho más Que lo que se hubiera Esforzado uno Que lo tenía todo En bandeja de plata Ay, ay, ay No le gustó ¿Verdad? Si te picas Rascate Pero fortaleza Es un derivado De la debilidad La tercera cosa Que produce La debilidad Evidente en tu vida Es intervención Cuando Dios ve Que tú no puedes Entonces Él se mete En la escena Yo recuerdo Cuando íbamos Al supermercado Y llegábamos Al supermercado Por alguna razón El cabezón de Rudito Siempre quería Bajar los galones De leche Pero no podía Y el tipo Pasaba un trabajo Con el galón De leche Y tú le decías Ven, dame, dame No Yo le decía Está bien, dale Y el tipo Seguía con su galón De leche Dame, dame No Ya después De tres dames Decía Toma Me jarte Yo recuerdo Cuando yo estaba Enseñando al Amarrarse los zapatos Un día yo estoy Preparando un mensaje Y oigo a Yeye Dijo Se me endemonio El muchacho ¿Qué fue? Me levanto Y le digo ¿Qué fue? Y el tipo Está sudado Sentado en la cama Tratando de amarrarse Los zapatos Y no lograba Atinarle Bendito sea el velcro Para los niños ¿Verdad? Eso no existía Pero entonces No lograba Atinarle Y yo decía Déjame ayudarte Y yo puedo Con los mocos Así Yo puedo Al rato Yo me quedé Ahí esperando Ya cuando el tipo Ya no sabía Qué más llorar Cómo doblar La cuestión Dijo Se tiró así Para la cama Y dijo Amárralo tú Y así mismo es Dios Cuando Dios ve Que tú no puedes Ahí es donde Él se mete En la escena Alguien está entendiendo Alguien está entendiendo Y en ese sentido Tu desventaja Es ventaja Porque provoca La intervención De Dios Mira lo que dice Segunda de crónicas Capítulo Nueve Perdón Capítulo doce Versículo nueve Segunda de crónica Santo Dios ¿Alguien está aprendiendo Algo hoy? ¿Lo pusieron ellos? Espérense que se desapareció Crónica de mi Biblia hoy Segunda de crónica Doce Nueve Están allí Ustedes están No sacan debilidad No sacan fortaleza Ustedes hoy Aquí viene Esta no es Es segunda de corintios Perdón Pongan atención Allá atrás Segunda de corintios Doce Por favor Me hacen equivocarme Y me ha dicho El Señor ¿Quién le dijo? Bástate mi gracia Porque mi poder Dice el Señor Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose ¿Para que repose qué? Sobre mi vida ¿Para que repose qué? Sobre mi vida ¿Para que repose qué? Sobre mi vida El poder de Dios Entonces mira lo que está diciendo allí Que cuando tú eres débil El poder de Dios reposa sobre ti No dice cuando tú eres fuerte Dice cuando tú eres débil Déjame decirte una cosa Si tu problema Se puede resolver Por algo humano Entonces tú no necesitas a Dios ¿Qué hubo? Es más Yo llamaría Que tú ni siquiera Tienes un problema Si se puede resolver Con algo humano Si tu primo Te puede dar un prestamito Y se resolvió tu lío Eso no es un problema ¿Qué tardas tú Pidiendo un milagro? Cuando todo lo que tienes que hacer Es dejar de comer pastelito Para tener un poquito más Al fin de la semana Eso no necesitas un milagro Tú necesitas mejor administración Hello Hello ¿No le gustó eso? No vamos a seguir entonces Porque yo veo Unos aplausos hipócritas ahí Sí, siguen los hipócritas por ahí Pero mira Dice aquí En el versículo 10 De 2 Corintios 12 Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo en las debilidades Pero este tipo es masoquista No Es que él sabía Cómo se liberaba El poder de Dios Dice Me gozo en las debilidades En afrentes necesidades En persecuciones Y en angustias Porque cuando soy débil Entonces Soy fuerte Pero de qué fuerza Habla él No habla de la fuerza Personal De la fuerza humana De la fuerza De sus recursos De la fuerza De sus conexiones Y de sus relaciones Habla de un poder Que viene de lo alto Un poder Que anda buscando La gente débil Para reposar Sobre ellos Cuando la fuerza Natural Se va Es cuando la fuerza Sobrenatural Viene Voy a preguntar Una cosa Ustedes aquí Entre nosotros ¿Verdad? Ustedes no creen Que si hubiera habido Un Winn-Dixie En el desierto Y Moisés Tenía un bolle De 250 mil dólares Para comprar Pollo y pan You know Es más Ni pongan un Winn-Dixie Pollo tropical Ustedes creen Que Dios Hubiese tenido Que soplar Para que vinieran Codornices Y que lloviera Maná del cielo No hombre no Moisés hubiera Hecho una orden Por favor Delivery A la Piedra 44 ¿Qué usted necesita Pastor Moisés? Necesito Cuatro millones De pollo Pollo bites Yuquita frita Esto parece Un anuncio De pollo tropical Yuquitas fritas Yo no sé Por qué El pollo tropical Quitaron los guava cakes Esa era La bendición Más grande Que había en el mundo Este cuerpo Que yo tengo Ahora mismo De guava cake Yo tengo una dulzura Que me destila Por todo sitio Lo quitaron Lo quitaron No sé ¿Dónde va eso En el mensaje? I don't know Pero el asunto El poder de Dios Tuvo que fluir Porque no había recursos Y lo que Pablo Está diciendo Es exactamente Eso Cuando yo soy débil Su poder Reposa sobre mí Cuando usted Cuando usted no tiene Un centavo Allí es donde Se manifiesta El poder De Dios Cuando usted No tiene idea Allí es donde Se manifiesta La sabiduría Cuando usted Cuando el doctor No puede Es cuando Dios Sana tu vida Ajá Cuando hay debilidad En lo natural Es cuando lo sobrenatural Muestra la fortaleza Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 7 No me estén diciendo Segunda de Crónicas Oye Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 7 Dice Pero tenemos Este tesoro Y está hablando De la presencia De Dios Del Espíritu Santo De la gloria De Dios Que llevamos dentro ¿Cuántos saben Que tenemos un tesoro? Tenemos este tesoro En vasos De barro ¿A cuántos saben Esas dos cosas? Permíteme decirte esto Usted no sirve Lo que sirve Lo que lleva adentro Usted no tiene fuerza Lo que tiene poder Es lo que lleva adentro Usted no tiene Inteligencia La sabiduría Viene de adentro Porque usted Sigue siendo barro Aunque usted es cristiano Usted es barro Lo que va adentro De usted Es lo que usted Puede decirle Al diablo mismo Mayor es el que está En mí Que el que anda En el mundo La mismita Y ninguna cara Que usted tenía Cuando vino a este altar Usted se la lleva hoy La mismita Repite después de mí Jesús Jesús Sálvame Sálvame Tócame Tócame Libérame Libérame Y de repente Usted va al baño Y dice Mira pues yo estoy igualito Yes No solamente eso Sino que se te sumaron Tres problemas más Porque el diablo El diablo ahora Va a tratar de De robarte Lo que recibiste El único problema Es que aunque tú Sigues siendo barro Y el barro es barato Frágil Y sucio Usted lleva adentro Un poder Y una gloria Y una presencia Un tesoro El valor Te lo añade Dios El poder Te lo añade Dios La gloria Te la añade Dios 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 Por eso no podemos Separarnos de Él Porque Él es la vida Y nosotros somos Los pámpanos Separados De Él Nada podemos Hacer Dios el que está a tu lado No eres tú Es lo que llevas dentro O no Oíste lo que dice la Biblia Que no son muchos Los poderosos O los nobles El religioso Si cree Que viene de una Casta especial El religioso Se mide Por su inteligencia Y su discernimiento Espiritual Y su doctrina Y lo que yo aprendí En la carne No hay nada En el barro No hay nada Una vasija de barro Cuesta igual a la otra No sé si me están entendiendo Una vasija de barro Cuesta igual a la otra Es lo que tú pones dentro No sé si me están entendiendo Una cajita Por más bonita Que sea una cajita De anillo Si no tiene el anillo Adentro Es una cajita ¿Saben que en Santo Domingo No se bota nada? Nada se bota Toda la cajita De todos los anillos Que le regalaron a cualquiera Tienen un diente De un niño Tienen un azabache Tienen el ombligo Que le quitaron Cuando era chiquito Yo no entiendo Cuántas cosas Que guardan los dominicanos Yo le tenía miedo Abrir cualquier cosa En la casa de mi abuela Porque tú abrías una cosa Y tú dices Abuela ¿Qué es esto? Ese es el ombliguito De tu hermana Eso está podrido No, no está podrido Está preservado Yo tenía pánico Que eso fuera para agarrar En una albóndiga Algún día ¿Verdad? El dominicano No bota nada Siempre tiene un diente Adentro ¿Y esto abuela qué? Ese es el dientito De Alberto Y Alberto Tiene unos dientes así Porque tiene 30 años Y no usa brazen Pero cuando Usted se está riendo Porque ustedes saben Que es verdad Oye bien Las amitas Las mías Las tenían En un pote De aceituna Ay no Yo no estoy jugando Las amitas Las mías Y me la enseñaban Cada cierto tiempo Así eso Estaba bollando Así Pero que Era Mira la cocina De mi abuela Era una morgue Mi familia Estaba en pedazos Dexter Nunca ha visto Parte del cuerpo Como estaba En la cocina De mi abuela Nunca Yo tenía pánico Desde chiquito Y yo le tenía miedo A eso ¿Sabes lo que tú Encontrás Tus amítolas Al lado De las aceitunas El ombliguito Cuando se le caía A los niños Plop Ay Los dientes Dios mío Por eso yo tengo A mi abuela Guardada allí De maldad Ustedes saben Que la primera vez Que vino Marcos Barriento A cantar A nuestra iglesia Yo agarré un jar Bien bonito Que yo tenía Y yo lo puse Al frente de Marcos Cuando Marcos Estaba preparando Sus canciones La computadora Que ya iba a subir A la plataforma Y me dice Marcos Rudy ¿Qué es eso? Digo yo Ay Marcos Mira Es que mi abuelita Siempre quiso venir A un concierto Contigo Y él estaba frío No sabía Qué decirme Y yo agarré Y le dije Abuela Este es Marcos Marcos Esta es Doña Melania Mi abuela Y Marcos Estaba tan frío Que yo agarré La tapa Y le dije Hola Marcos Mira Ya ahí Él se dio cuenta Que era un rena Ay Dios Pero tenemos Este tesoro El punto que estoy Haciendo es Lo que vale Es lo de adentro No sé si me están Entendiendo Lo que vale Es lo de adentro Hasta que usted No abre esa caja De ese anillo Usted no le ve La sonrisa A la esposa Porque está frikiada Si llega a ser Un anillo De sorpresa Popeye Usted está en problema Pero usted ve Que usted saca La cajita Ella ya sabe Cuál cajita son Y cuáles no son Ella sabe La cajita fake Que se compran En Ebay Y la que son Cartier Si la cajita Dice Fuchi En vez de Gucci Es una señal De que no es La cajita Que trae el premio Pero anyway Hasta que usted No abre esa Cuando eso se abre Que brilla Y ella dice Oh you love me Lo que vale Es lo de adentro Y dice Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder La excelencia De que Del poder Sea de Dios Y no de nosotros En otras palabras Cuando la gente Te vea triunfar No va a ser Por tu habilidad Cuando la gente Te vea prosperar No va a ser Por tu habilidad Cuando la gente Te vea levantado No va a ser Por tu habilidad La gente dirá Fue Dios Fue Dios Fue Dios Fue Dios Fue Dios Fue Dios No, no, no Alguien va a tener Que dar un grito De gloria Por eso es que Dios coge Lo que no es Y toma Lo que no es Es que Es que Es que Cuando la gente Me mira a mi Dice Pero que es esto Y yo mismo lo digo Pero que es esto Pero por que Por que Ahora mismo Cuando estábamos En Colombia Se acercaron Los pastores Y los Arzobispos Las avispas Las epístolas Los apóstoles Todo el mundo Se acercó Y dijeron Nunca Ningún cantante Nadie había reunido Esta cantidad De personas Es impresionante Y yo mismo decía Hasta yo vine Y uno se para ahí Y uno sabe Que no es por uno No, no Yo entiendo The good looks The Denzel Washington look And all that stuff I got you That's not it No sé si me están Entendiendo No es tu talento No es tu habilidad Es todo lo contrario Es Es que tú No tienes Para que Todo el que te vea Triunfar Diga Wow Tuvo que ser Dios No quedó de otra Hello Entonces Tú sigues siendo barro Y la gente va a verte como barro Y la gente va a criticar Y va a decir que eres débil Es por eso que todo el tiempo En Facebook La gente Ese hombre no puede Tener éxito No puede tener dinero No puede tener perfume Deben de jederle los pies Eso no sirve para nada Porque ellos miran el barro Pero el problema Es que no es el barro Lo que te hace triunfar Es el tesoro Que está adentro Y el tesoro Que está adentro Viene precisamente Porque eres más débil Que el resto de la gente En los tiempos De la discriminación racial Había un niño Negrito Sentado en Central Park New York Y había un hombre Que vendía Globos de colores Y cada una Hora en Central Park Ese hombre Soltaba un globo Al aire Para que todos los niños Que estaban en Central Park Vieran el globo Y dijeran Mami Llévame a comprar Un globo de esos Era una manera De promocionar Su negocio El niñito Negrito Estaba sentado allí Que no era J.J Era mucho tiempo atrás Él estaba sentado allí Y él observaba esto Y con mucho temor Y con mucha vergüenza Se acercó al Señor Y le dijo Señor Le puedo preguntar algo Y si usted deja ir El globo negro Se elevará Y el hombre Lo entendió Y le dijo Hijo mío No es lo que está afuera Lo que lo eleva Es lo que lleva Por dentro Si se lo vas a dar Dáselo fuerte Yo dije Si se lo vas a dar Dáselo fuerte Porque en tu debilidad Es donde el poder De Dios Se manifiesta Romanos 8 26 Aquí viene Romanos 8 26 El Espíritu De Dios Nos ayuda No en nuestras Fortalezas Sino en nuestras Debilidades Aquí viene Lo que a ti te falta Lo pone Dios Donde tú no puedes Puede Dios Lo que tú no sabes Te lo explica Dios Alguien va a tener Que dar un grito De gloria Entonces tus debilidades O tus desventajas Vienen a ser Una ventaja Porque producen Verdadera fortaleza Producen intervención Divina Y sobre todo Producen Dependencia tuya Hacia Dios Alguien está Entendiendo eso Ahora bien Es debido a eso La razón Por la cual La gente Menos Cualificada Es la gente Que Dios Toma Para triunfar A través De ella Miren esto Moisés Creció Educado Como hijo De faraón Moisés Creció Completamente Formado Para ser Un faraón Y cuando Moisés Salió Un día Él hizo Lo que hace Un faraón O un príncipe Él vio Un tipo Que estaba Oprimiendo A un hebreo Y lo mató Lo mató Y dice La Biblia Por cuanto Él sabía Que Dios Le daría Liberación A Israel A través De él Él cometió Esa obra Oye esto Pasó Un tiempo En el desierto Y entonces Viene Dios Y le dice Moisés Te quiero usar Para liberar El pueblo Él dijo No yo no puedo Dijo Ahora es cuando Yo puedo usarte Alguien está Entendiendo eso Ahora es cuando Yo puedo usarte Ahora es cuando Yo puedo Usarte Los grandes Ministerios No se forman Por gente Que se cree Mucho Todo lo contrario Se forman Por gente Que no se cree En nada Porque todo Éxito Genuino En Dios Brota De tus Momentos Más débiles De tus Cualidades Más Paupérrimas Porque en tu Debilidad Ahí es donde Dios te ayuda Y como lo débil Es lo que Dios Agrega Entonces lo débil Se convierte En lo fuerte Porque tiene La parte De Dios Te voy a explicar Imaginémonos Que yo fuese Un gran cantante Pero no puedo Predicar Pero Dios De repente Me escoge Para predicar Porque yo no puedo Predicar Porque así es Dios Él escoge a Moisés Porque era gago Imagínense Que Dios Llama a un gago Para predicar Ale Alele Ale 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 Entonces Que pasa Aquí yo me creo Un cantante Cristiano Pero no sé Predicar Y Dios Me llama A predicar Y como yo No sé Predicar La unción No viene Cuando yo Canto La unción Viene Cuando yo Predico Porque ahí Es donde Está mi Debilidad No sé Si me Están Entendiendo Entonces Mi debilidad Se convierte En mi Fortaleza Entonces Mientras la gente Critica Tu debilidad Dios Usa Tu debilidad Si se lo vas a dar De hacerlo fuerte Hebreos 11 Pareciera Una lista De los Descualificados De los Descalificados Un David David Era el menos Calificado Para hacer Lo que hizo Era el único En su familia Que no era Guerrero El mismo Profeta Samuel Cometió el error De decir Este no va Por parte Su papá Nunca lo llamó A la reunión Porque él decía Ese no es material De rey Y Samuel Creyó Que todos Sus hermanos Que vinieron Con sus espadas Con sus escudos Con sus armaduras Dijeron Estos son Estos son Y Dios le dijo Es que tú No entiendes Yo no miro Lo que tú miras Yo miro adentro Yo miro adentro Yo miro adentro David era el menos Calificado Para ser Rey El menos Y fue el que Dios Escogió No sé si me están Entendiendo No sé si me están Entendiendo Jacob Era un Engañador Era un Tigre De Bengala Solo los Dominicanos Saben lo que yo estoy Hablando Pero el Tipo Llegaba Y te veía Y en cinco Minutos Te tumbaba El reloj En cinco Minutos Gracias Dios Que no había Facebook Porque lo hubieran Desacreditado Pero el Tipo Era un Engañador Eso es lo que Quiere decir Jacob Engañador Y el Tipo Dios lo Escoge Nada más Y nada menos Que para ser El patriarca Ni siquiera Tenía la Primogenitura Sino que Se la roba Al hermano Y como quiera Dios lo escoge Porque lo que no es Dios lo escoge Para avergonzar Lo que es ¿Cuál fue El apóstol Más poderoso De la historia A Dios ¿Y dónde están Los líderes aquí Que están En la escuela Bíblica? Profesor No se vale Que usted diga Pablo Porque usted Es profesor Pablo Pero Pablo Era un asesino Era fariseo De fariseos Lo cual no era Pedro Ni ninguno Otro Era un criminal Y fue el último Que se convirtió Y nunca anduvo Con Jesús Sino que asesinabas Los que andaban Con Jesús No sé si me están Entendiendo Y a ese Es el que escoge Dios Para ser el apóstol Número uno Porque lo menos Cualificado Es lo que Dios Escoge Ay, ay, ay Ya le dañé La cabeza Sara Dios Dios Escoge Para ser Madre de multitudes ¿Y cuál Era el problemita De Sara? Estéril Aquí había Una hermana Que tenía Ocho niños ¿Por qué Dios No la escogió A ella? Porque es así Que sirve Para madre De multitudes Ustedes saben Que ese niño Ustedes saben Que ese niño Me encontró En un pasillo Yo iba saliendo A la 441 Y salgo hacia el pasillo Y me dice Pastor un momento Digo yo Si dígame Es verdad Que tú le das Chocolate A los niños Que van a tu oficina Si yo le doy chocolate Dame Digo yo Ok Pero Le pediste permiso A tu mamá Dice Yo le voy a pedir Permiso ahora Y cuando va El gordito Dice Pastor puedo traer A mis hermanitos Yo dije Claro traes A tus hermanitos Yo creía que iba a venir Con dos niñitos Agarrados de manos Y yo veo la escuela De los niños Enteras viniendo Esto no es un juego Esto es una verdad Y yo digo ¿Y cuáles son Tus hermanitos? Y la mamá De allá me dice ¡Todito! Bueno Esos tipos Destruyeron la oficina Esos tipos No me asaltaron Y me amarraron Ahí Me mataron Yo no sé cómo Yo estaba Era asustado Yo estaba Era asustado Y uno trataba De descargarlo Pero era muy grande Como muy gordo Porque le gustaba El chocolate Y hyper Todito La cosa es que Dios no le escoge A ella Para madre Escoge una mujer Escoge una mujer Estéril ¿Por qué Dios Escoge una mujer Estéril? Porque Él quería Ser glorificado En ella Que no pensara Nada Para dar a luz Al Mesías Escoge una virgen ¿Estás entendiendo? Para dar a luz Un profeta Escoge una mujer Estéril Elizabeth ¿En serio? Claro Porque lo que no es Él escoge Para avergonzar Lo que es Y la gente Criticando Las debilidades ¿No es eso estúpido? ¿Cómo se ve Que no pensamos Como Dios? Señor Ustedes saben A quien escoge Dios Para ser De la genealogía Que traía El ser Más santo Del universo Que era Jesús A una ramera Llamada Ramera Ramera No era una señora Que vendía ramos Siempre que uno Dice ramera La gente cree Que es una doña Flores 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 No, no, no No, no Es otra cosa You know She's a huchi Ok You know She's a huchi mama Ella bailaba Y le ponían Besitos Y todo Estamos claros En eso Y Dios Escoge Esa mujer Para traer La línea Del ser Más santo ¿Por qué? Porque el quería Que se supiera Que el puede Santificar A cualquiera El puede Limpiar A cualquiera Todavía no me están Escuchando Él escoge A una mujer Llamada Débora Cuando las mujeres Nunca en la historia Se había visto Una mujer general De un ejército No sé si me están Entendiendo Cuando era un tabú Que la mujer Ni siquiera Fuera profetiza La Biblia dice Que ella era profetiza Pero ella no estaba En el templo Profetizando Porque le entraban A pedrar Ella estaba Debajo de una palma Porque nadie Creía en ella Pero Dios Se manifiesta Esa mujer Y la usa Como general Del ejército Más poderoso Y derrota Al enemigo Porque Porque en tu debilidad Es donde Dios Se glorifica Y quizás Tú no tienes Cinco pesos Y Dios Te va a escoger Para ser un millonario Y quizás Tú no pegas Una nota Ni con coquí Y Dios Te va a usar Para cantar Yo no sé Si ustedes Me están Entendiendo Pero lo que El hombre Ve como Desventaja No es más Que la oportunidad De Dios Demostrar Su poder A través De tu vida Ponte de pie Por favor Yo voy a leer Una vez más El texto Que dio inicio A esta A esta A esta prédica Dice Porque lo insensato De Dios Es más sabio Que los hombres Y lo débil De Dios Es más fuerte Que los hombres Mirad hermano Vuestra vocación Que no son muchos Los sabios Según la carne Ni muchos Los poderosos Ni muchos Los nobles Sino que Lo necio Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo débil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los fuertes Y lo vil Del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Digan lo que no es Para deshacer Lo que es A fin de que Nadie Digan nadie Nadie Se jacte En su presencia Si alguien Se jacta De sana doctrina No tiene Sana doctrina Dime de lo que Te glorías Y te diré De lo que Careces Si alguien Se jacta De su santidad Y de su pureza Está en pecado Si alguien Se anda jactando De sus talentos Todo el que te diga Que es profeta No es profeta Porque el profeta No anda anunciando Que es profeta El profeta Profetiza Tú nunca vas a ver Un carpintero Decir soy carpintero Quizás te lo dice La primera vez Pero ya cállate la boca Y pega los clavos Todo el que anda En jactancia Es porque no tiene Nada Lo que la gente Presume Es una indicación De que no Lo tiene Hello No lo tiene Aquí había un tipo Que me decía Chico yo no sé Que lo que a mí me pasa Que las mujeres Me llueven a mí Como Yo nunca lo vi Con una novia Yo le dije Tú eres un paquetero Ocho años Y ni le hicieron caso Se estaba pudriendo De viejo Y no tenía Ni una novia Porque dime De lo que De lo que Te glorías Y te diré De lo que careces Todo el que anda Pregonando Talentos Habilidades Bla, 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 bla Pura tontería Nosotros tenemos Que entender algo Es en lo que No tenemos Que Dios Se glorifica Hay mucha gente Que dice Esto es cierto Camino a esta iglesia Tú pasaste Más o menos 27 iglesias Pero tú no te detuviste Ninguna Tú llegaste aquí En las 27 iglesias Había un predicador Predicando Predicaba De la palabra De Dios Había música Había alabanza Algunas tenían luces Otras no Porque son medias Religiosonas No importa Algunas tenían Guitarra eléctrica Otras panderetas Pero lo que Si es cierto Es que tú Tienes que entender Que eso Nunca va a determinar El lugar Donde tú vas Porque es lo Esférico Es lo externo Lo que Determina El éxito De un ministerio Es lo que Está dentro La esencia De ese ministerio La esencia Yo no estaba En Colombia Ahora parado En una plataforma Hablando Elocuentemente Porque yo no Soy un político Yo no busqué Mis mejores sermones Para con Elocuencia Exponer El mensaje Del evangelio No hombre no No tiene que ver Con nada De lo que yo hice Yo fui despeinado Todo sudado Caliente eso Ahí El que se va Al infierno De ahí Pide una frisa Allá abajo Yo me paré Ahí Yo comencé A hablar Y comenzó A salir algo Dentro de mí Y los enfermos Se sanaron Y la gente Se convirtió Estamos en la Plaza de la Alcaldía La plaza central Y había muchos Edificios Apartamentos Todo alrededor Y la gente Lloraba En los barcones Y cuando yo dije Vamos a orar La oración del pecador Tú veías Todos los barcones Llenos de gente De rodillas Llorando Llorando Estaban bebiendo Alcohol Y cerraron Y cerraron Las botellas Y la tiraron Y se arrodillaron Y aceptaron Al Señor Por la elocuencia Por las luces Por la música Por el talento Absolutamente No Porque yo sigo Siendo barro Critícame Porque sigo Siendo barro Pero dentro Llevo un tesoro Como tú También Lo llevas Y mientras Más débil Eres Más fuerte Se hace Él En ti Acércate un momento Acércate un momento Tú sabes ¿Quién es Magnífico? Él Tú sabes ¿Quién es Digno de adoración? Él Tú sabes ¿Quién es Digno de admiración? Él Tú sabes ¿Quién es Digno de gloria? Él Tú sabes ¿Quién es Digno de honor? Él No nosotros Él Precisamente Dios Permite que seas débil Simplemente Para que se vea Su poder A través de ti Y cuando entendemos eso Nunca vamos a criticar Las debilidades De los demás Todo lo contrario Veremos las debilidades De la gente Como oportunidades De fortalecerse Levanta tus manos Al cielo Vamos Levanta tus manos Levanta tus manos Vamos 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 Todo el que pueda orar En el Espíritu Ahora en el Espíritu Un momento Y una presencia De Dios Tan maravillosa O te alabamos Dios 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 Te adoramos Rey Tú eres Maravilloso Mi Señor Tú eres Maravilloso A todo el que pueda orar En el Espíritu Ahora en el Espíritu Si tú estás Si tú estás en tu asiento Y sabes que debes estar aquí Sal de tu asiento Y ven Todo el mundo con sus manos Levantado así Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Rey Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Rey Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Magnífico Dios Señor te adoro Levanta tus manos Señor te adoro Señor te adoro Te adoro Te adoro Magnífico Dios Levanta tus manos Y mi magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Rey Magnífico Rey Te adoro 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 Magnífico Dios Señor te adoro Vamos di los senadores Te adoro 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 Magnífico Dios Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Magnífico Dios Te adoro 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 Es el más poderoso Que Juan el Bautista Una cosa es que la gente Testifique de ti Una cosa es que la gente Vea talentos Y habilidades y unción en ti Otra cosa es que El Dios de los cielos Testifique sobre ti Y Jesús apuntó Con su dedo a Juan el Bautista Y dijo No hay uno más poderoso que él ¿Saben cuál era el secreto De Juan el Bautista? Cuando él decía Es necesario Que yo mengüe Para que él crezca en mí Menos de mí Más de él Menos carne Más espíritu Menos intelecto Más sabiduría de Dios Menos ambición carnal Más bendición espiritual Menos de mí Más de él Menos de mí Más de él Menos de mí Más de él Más de él Menos de mí Más de él Menos de mí Más de él Señor Señor Cuanta tus manos Más de él Más de él Más de él Más de él Señor Cándalos de mí Y más de ti Mi Dios Cándalos de mí Y más de ti Señor 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 Atrévete a hacer esta oración delante del Señor Atrévete a hacer esta oración Dile que tú mengues Señor Díselo a Él Yo quiero menguar para que tú crezcas Yo quiero menguar para que tú crezcas Yo me quiero quitar de en medio Yo quiero darte paso a ti Yo quiero que tu presencia fluya en mi vida Y mientras tú le dices eso El poder del Espíritu Santo Va a comenzar a fluir como un volcán De tu interior Los ríos de agua viva Yo dije los ríos de agua viva Los ríos de agua viva van a fluir Fluye Espíritu Fluye Espíritu de Dios Fluye, fluye, fluye Fluye, fluye Calabashá, calababasía Entrégale tu carne Él te da su espíritu Entrégale tu carne Él te da de su espíritu Entrégate, entrégate, entrégate Lo que cae en su mano se multiplica Yo dije lo que cae en su mano se multiplica Lo que cae en su mano se multiplica En el nombre de Jesús 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 Dios tiene un plan para tu vida que requiere mucho menos de ti de lo que tú piensas Dios tiene un plan para tu vida que demanda mucho menos talento de ti de lo que piensas es más cada vez que el enemigo te dice que no tienes los recursos que no tienes el talento que no tienes la habilidad que no tienes el carácter Dios se ríe de ello se ríe porque es allí donde Él se va a glorificar es allí donde Él se va a glorificar hay una presencia de Dios impresionante Dios está rompiendo un montón de preceptos y conceptos que te han tenido encadenado por mucho tiempo y se rompen hoy en el nombre de Jesús y tú eres libre en el nombre de Jesús mírame aquí un momento voy a concluir escucha esto ¿sabes lo que quiere decir el nombre Adán? quiere decir hombre rojo porque dice la Biblia que Dios lo hizo del barro lo hizo del lodo ¿sabe lo que nosotros somos? lodo el barro es 85% agua y todo el que sabe fisiología sabe que somos 85% agua nosotros somos lodo pero cuando Dios forma al hombre y el hombre está allí vacío él sopla aliento de vida sobre el hombre ¿sabes por qué Dios lo llenó? simplemente porque estaba vacío de lo que tú estás desprovisto es lo que Dios va a llenar de ti no lo puedo decir otra vez lo que a ti te falte es lo que Dios te va a dar ¿alguien está entendiendo? ¿alguien está entendiendo? no te lo va a aplaudir el hombre porque el hombre es muy envidioso no te lo va a celebrar el diablo porque lo vas a usar en contra de él y tú mismo lo vas a dudar en momentos pero Dios yo dije Dios yo dije Dios lo va a hacer de todas maneras ¿para qué pastor? que bueno que lo preguntas para que a través de tu vida la gente lo glorifique a él y así como ese video que ustedes vieron que la gente dice como un hombre sin manos puede tocar la guitarra así así tú vas a asombrar a todas las personas y la gente dirá verdaderamente Dios está con esa persona el que me critica eso lo sé yo que hay para criticarme yo mismo me critico yo mismo me critico es más yo mismo me he dicho en el espejo si yo fuera Dios no te llamo a ti pero sabes una cosa la gente critica realmente el área donde Dios se glorifica por eso es que él escoge a los menos cualificados para que la excelencia del poder sea de él y no de ti levanta tus manos al cielo y dile Padre mío yo te presento mis debilidades lo que me falta tú lo pondrás porque en esta noche yo declaro total y absoluta dependencia de ti yo me entrego a ti reconociendo que yo no soy pero tú eres en mí en el nombre de Jesús el que lo crea del mejor gloria Dios que haya dado en mucho tiempo oh no 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 que se oye en el cielo vamos vamos alguien de gloria el Señor le bendiga nos vemos el domingo no venga solo gracias por escuchar esta predica si deseas ver más contenido visita nuestra página de web rudigracia.com y suscríbete a nuestra página de YouTube rudigracia Dios te bendiga